Si puede hablar, me deja que no va... Radar ready. Allings ready for takeoff. Hoy lo que es el festival medieval de Akerke. Un festival al que yo pertenecí y actué de forma activa durante... Creo... Perdón... Creo que 13 ediciones... Joder... Ya estoy un poco... No sé si se ve bien... Desarreglado. Si todavía llevo sueño. Voy ahora a recoger a Anita. Vamos a usar para la comida y tal, porque hoy... Comemos en la calle. Y ahora después os voy a enseñar exactamente el sitio, porque esto es mis casas y tal. Entonces... Aquí media bala y poco. Bueno, alguien pone los escudos, las banderas así y tal de las familias. Pero lo gordo gordo está en el casco antiguo. Y ya hemos recogido a Anita. Saluda. ¿Tú tienes canal de YouTube? ¿Te tengo? ¿Canal de YouTube? No. Bueno, pues es Anita. ¿Tienes Twitter? Sí. Seguidla, tío. Eh... Guerra mayo a Anita. Ya está. Pues por aquí lo pondré. Y por ahí por encima del carro, que ahora va a ir lleno de comida. Y bebida. Y bebida. Exacto. Nos vamos a ver si se ve de aquí. ¿El castillo? Sí. No. No se ve. Bueno, ahora vamos a enseñar el castillo en cuanto pueda, ¿vale? Y ahora sí que puedo enseñaros un poquito la zona donde vamos a ir. Un poquito digo porque se ve solo una parte. Ahí está. El castillo de Luna. Castillo de Alburquerque. El hombre que se hacía coletas altas. Casi hemos llegado al destino. Y digo casi porque aún nos quedan todas las barreras que llegan hasta allí arriba. El punto este neurálmico aquí. Ya hemos llegado al destino. Allá arriba. Ahora después os enseñaré el sitio privilegiado que tenemos para comer, beber, etc. El punto este neurálmico aquí. Ya estoy en casa de mi abuela. Que os voy a enseñar lo que quería enseñaros desde un principio. El castillo de Alburquerque. Ahí lo tenéis. Por supuesto, desde aquí, desde los balcones, tenemos positos privilegiados. Y aquí se celebra, pues desde hace 19 años, el Festival Medieval Villa de Alburquerque. Vais a ver a la gente en la calle. Haciendo teatro de calle. Animando a la gente a participar. Y muy importante, esta bolsita. Nada más llegar, pues es difícil hacer esto con una mano. Tenemos que cambiar nuestro dinero. Si se ve bien, sí. Esto es un baraberí. Está el castillo por un lado. Una moneda acuñada para el festival. Estos son 10 céntimos con un blasón. Y 50. Ahora ya os enseñaré el sitio en el que estamos colocados. Después de dar un pequeño paseo por las calles, que pues algunas están engalanadas y todo esto. Bueno, pues como os iba diciendo, estáis escuchando por ahí gritos. Y son precisamente el teatro de calle. Viva. Haciendo Kung Fu. ¡Llegada desde Portugal! ¡Cofeta! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Aquí vemos los maquillajes también que tienen algunos. Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Como veis, está todo bien ambientado. Voy a intentar subir ahora donde estamos, para enseñaros el sitio exacto en el que estamos colocados. El punto este neurálmico aquí. Para comer y todo. Esto todo está arriba. Es genial. Y ahora estoy llegando ya justo. A ver, quiero que veáis la iglesia. Y sí, somos unos sacrílegos. Estamos justo aquí. El punto este neurálmico aquí. Ese es el sitio justo al lado de la puerta de entrada lateral, en el que estamos colocados con el carrillo. Quiero que veáis la falda vestidura de Lourdes. Ella es Lourdes. Viva. ¿A quién estás hablando? A Youtube. Sí. Y ella es su falda vestidura. No habrás visto cosa más gorda. De invierno total. Javi, ¿quieres que te cantemos una canción? Quiero que me cantéis una canción. Cantadme una canción. Constanza murió. Constanza. Constanza. Y Portugal que sabía la pena que la mató. Ahí está. Doña Constanza murió. Y sí, Anita sigue cantando. Si fuera yo me dice que nos van a trocar como es la novia. Píldora. Esa es abuela. Esa. Esto dicen que era suerte. Ya no sabía que era todo. Sí. Hola. Mi vida. Diada. Tema. Una. Ah mi vida. Rusia. Gracias.